¿Cómo se va a desarrollar el impacto de la epidemia en la mortalidad materna? El director de salud sexual y reproductiva de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud. Además, él tiene un doctorado en Medicina por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y él ha desempeñado cargos muy importantes como la Dirección General de la Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Centro, director de Salud Ambiental y Inocuidad Alimentaria de la LIS Lima Sur y director de la LIS Lima Sur. Dejo entonces con ustedes, en el uso de la palabra, al doctor Guillermo Atencio Larroza para que desarrolle el tema de impacto de la epidemia en la mortalidad materna. Bienvenido y adelante, doctor Guillermo Atencio. Bueno, muy buenos días con todos y con todas. En primer lugar, yo quisiera agradecer la oportunidad y la invitación que hemos tenido por parte de la Sociedad de Perú de Ciencias y Ginecología, con la cual hemos venido desarrollando una serie de acciones y actividades en el contexto de la pandemia que realmente quiero agradecer a todo el equipo directivo el impacto y la posibilidad y la apertura que hemos tenido precisamente para poder coordinar acciones que estaban relacionadas precisamente en el contexto de la pandemia, y también unir esfuerzos en la mejora de los servicios de salud y salud productiva. Yo creo que precisamente la sociedad peruana, como parte integrante de la Secretaría de Ciencias y Ginecología, como parte integrante de la sociedad civil, cumple un papel importante. Y ello, creo yo, tenemos que seguirlo impulsando, seguirlo trabajando, porque justamente yo, para los temas de la salud y salud productiva, nadie, todos debemos justamente aunar esfuerzos, nadie debe sentirse que no pueda trabajar, sino por el contrario, debemos aunir todos los esfuerzos necesarios para poder sacar adelante este tema que es sumamente importante. Bien, vamos a hablar sobre el impacto de la pandemia, de la epidemia de COVID-19 en la muerte materna en el Perú. Este es el contenido, vamos a hablar primero sobre la situación de la muerte materna en el Perú, cuáles son las situaciones de los servicios de salud 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 productiva, cuáles han sido las estrategias que justamente se implementaron desde el Ministerio de Salud y las conclusiones y recomendaciones que podamos tener. En cuanto a la situación de la muerte materna en el Perú, yo creo que el país, precisamente, junto con toda la región latinoamericana, ha tenido un descenso permanente en los últimos 20 años de la mortalidad materna. Nosotros podemos observar cómo, precisamente, a lo largo de todos estos años, en estos gráficos de barras, se ha venido disminuyendo la muerte materna. Sin embargo, en el año 2020 y 2021, en que se genera la pandemia, ha originado, en cierta manera, un retroceso de aproximadamente 10 años en el contexto de la atención y del número de muerte materna que, precisamente, se viene a dar. Sin embargo, para el año 2022, nosotros podemos observar con toda claridad que, a la semana de epidemiología de 26, tenemos una disminución de la muerte materna. Incluso la disminución es del 48.3% y el número presentado en la actualidad de casos de muerte materna, como podemos observar, es uno de los números a la de esta semana más bajo durante los últimos tiempos. O sea, nosotros podemos mencionar ahora de que, precisamente, tenemos un número bajo de números de muertes maternas y que, lógicamente, va a tener también una implicancia en lo que significa el descenso de lo que es la tasa de mortalidad materna. Como ya se mencionó y ha estado mencionando el primer expositor, los rangos o los números de muerte materna, generalmente, pueden ser proyecciones, pero que requieren una serie de estudios y validaciones a nivel epidemiológico para poder enviar esa información. Por esa razón, es que nosotros utilizamos los números de muerte materna para poder tener un acercamiento rápido de lo que viene ocurriendo y poder hacer intervenciones. Y como estamos manifestando, a la semana 26 de epidemiológica, estamos presentando el menor número de muertes maternas que se ha desarrollado en el país a esta semana. Sin embargo, aquí podemos ver cómo se ha comportado la curva epidemiológica en tanto los años 2019, 2020, 2020, 2021 y 2022. Como podemos observar durante la muerte materna en la primera ola, realmente hemos tenido una elevación de muerte materna. Ya se ha estado mencionando cuáles han sido precisamente las causas principales. Y coincidimos también en que realmente las condiciones sociales, demográficas, etc., afectan más precisamente a las personas más vulnerables. Y precisamente un tema del acceso, por ejemplo, a los servicios de salud, tiene que ver precisamente con esta vulnerabilidad que presentan poblaciones específicas. Y han sido las que podemos ver más afectadas en esta pandemia. Entonces, podemos observar cómo, por ejemplo, durante la primera ola se eleva la muerte materna. Sin embargo, la mayor elevación la hemos tenido en la segunda ola, que se desarrolló precisamente en el 2021. Y la semana, justamente, 2021, podemos observar cómo, por ejemplo, precisamente en la semana 10, hemos tenido la mayor cantidad de muertes maternas, incluso superando más de tres muertes maternas diarias en esa semana. Esa ha sido la semana epidemiológica, que podemos decir, más trágica en el contexto de la muerte materna. Sin embargo, por ejemplo, luego de ello, ha venido disminuyendo la muerte materna. Y en la semana 24, que se inicia la vacunación de la semana epidemiológica, 24, 2021, podemos observar que se genera ya una disminución de muertes maternas. Y es más, cuando comparamos en el 2020, 2021, las muertes maternas, en el primer semestre, por ejemplo, el 40.9% de muertes maternas fue por causa COVID. Posteriormente, en el segundo semestre del 2021, que ya se implementó la vacunación a gestantes, se ve de que estas muertes se reducen al 8.4%. Nosotros, sí, con esto, por ejemplo, podemos tener una evidencia clara de la manera como, por ejemplo, la vacunación en el caso de gestantes ha ayudado a que, precisamente, el número de muertes maternas por COVID, ya en la tercera ola, por ejemplo, ha habido una menor disminución. Sabemos que el impacto de la tercera ola en el tema de mortalidad fue ya mucho menor. Sin embargo, aquí ya se pueden evidenciar nuevamente los problemas que tenemos en el contexto, por ejemplo, de la atención materna y que, precisamente, vamos a hablar. En el caso del número de muertes maternas, el 57.8% de muertes se concentran en algunas regiones. Esta, por ejemplo, es del año 2020. Ahí podemos ver cómo las regiones de Lima, Loreto, Ucayayla, Vallega, Libertad, Piura, Junín y Cusco representan el 57.8%. Y de ahí podemos ver cómo, por ejemplo, cuáles han sido las afectaciones por COVID. En el caso del 2020, la región más afectada fue Lima, como en el contexto del COVID, donde, precisamente, el 27% de la muerte materna fue por COVID. Y la libertad, por ejemplo, también es el 33.3%. Hay otras causas de muerte indirectas que podemos ver en este cuadro. Pero, como volvemos a repetir, en el caso del COVID, por ejemplo, estas fueron las regiones más afectadas en el 2020. Sin embargo, en el 2021, el panorama ha sido diferente. La concentración fue, precisamente, el 51.3% del número de muertes maternas, precisamente, en las regiones de Lima, Piura, Lampayeca, Libertad, Loreto y Cajamarca. Y podemos ver que en Lima, por ejemplo, el 47.8% de muertes maternas fue generado, justamente, por la infección por COVID. En Lampayeca, el 50%, la Libertad, 25% y Cajamarca, 25%. Entonces, aquí podemos, nosotros, observar cómo, por ejemplo, las regiones se han comportado de manera diferenciada. Y aquí, podemos ver que Loreto, por ejemplo, a pesar que fue una región que fue, inicialmente, muy golpeada por la pandemia, la que, en este caso, la muerte materna, por ejemplo, no fue, fue el 7.4% en el caso del año 2020. Para el año 2022, como estábamos diciendo, el contexto de la pandemia del COVID ya, este, tiene un impacto mucho menor. Se tiene, hasta el momento, por ejemplo, de que la causa más frecuente es la hemorragia, con el 26.8%. El 26%, por ejemplo, es la enfermedad hipertensiva del embarazo. Y por COVID-19, solo hemos tenido 7.3% de casos de muerte materna. Y que se han dado en los primeros meses del año y que han estado relacionados, precisamente, con pacientes gestantes no vacunadas. En regiones, precisamente, que, donde la vacunación, no, este, recién se ha estado extendiendo, ya se han mejorado, lógicamente, los números, pero que ya en las últimas semanas, por ejemplo, no hemos tenido casos de muerte materna por COVID-19. ¿Cuál es la situación de los servicios de salud y salud reproductiva? Definitivamente, el impacto de la pandemia, también se ha registrado una primera impresión que se tuvo, fue de que se suspendieron los servicios de atención, especialmente con las consultas externas, no las emergencias, por ejemplo, pero esta disminución de la atención, justamente, tuvo un impacto en la capacidad que debemos tener, que tiene los servicios de salud, para poder brindar servicios de salud y salud reproductiva. Definitivamente, la salud materna, planificación familiar, los servicios de VIH, la decisión de VIH, infección de intermisión sexual, y los servicios, por ejemplo, de violencia basada en género, se fueron seriamente afectados. La cierre de la consulta en los servicios, los servicios de salud, por ejemplo, que ya de antemano tenían cierta restricción o no eran accesibles, también, por otro lado, la población, para el temor de ir, precisamente, a los servicios de salud, por el tema del COVID, la movilidad restringida que se ha tenido, por ejemplo, durante toda la primera y segunda ola, también ha habido interrupción en la cadena de suministro, por ejemplo, de insumos, la demora en estos aspectos psicosociales, que han afectado, no solamente a la población, también a las personas que brindan la atención, como la ansiedad de prisión, los temas de violencia, que estaban relacionados, precisamente, con los niños y mujeres, que viven con sus agresores, ¿no? Y también el personal de salud restringido, por la misma afectación de la pandemia, donde hemos tenido muerte, precisamente, de personal de salud, y rotación, por ejemplo, intensa por el tema de la pandemia, ya que incluso hubo desplazamiento de personal, por ejemplo, que accedía para la atención de los servicios por COVID, lógicamente, por un mayor ingreso que se tenía en comparación a los servicios que normalmente se atiende. Entonces, toda esta fue la entaxia, el impacto que tuvo el COVID-19 en los servicios de salud. Este impacto, por ejemplo, lógicamente, origina que ha aumentado los embarazos no intencionales, el aborto inseguro, la muerte materna y neonatales, la incidencia, por ejemplo, en presiones de transmisión sexual, VIH, las complicaciones del embarazo y el incremento de la violencia basada en género. Ahora, el tema es de que, precisamente, como mencionábamos, esto ha visto más afectado en poblaciones vulnerables, ¿no? Y ahí hablamos, por ejemplo, de las poblaciones indígenas, la población que vive en el área rural, que, precisamente, depende de su servicio de atención, depende principalmente de los servicios públicos de salud, los adolescentes, la niña, las mujeres, la persona, por ejemplo, que vive con VIH, la persona, por ejemplo, también del LGBTQI+, las personas con discapacidades, también por su dificultad para movilizarse, o, por ejemplo, acceder a los servicios de salud, los que tienen ingresos más pobres y los afrodescendientes, precisamente, han sido la población que ha sido más vulnerable, precisamente, con esta afectación de los servicios de salud. En cuanto a la muerte, mantiene una codificación por COVID, ¿no? Podemos aquí observar, por ejemplo, cuáles son los casos que se han presentado por COVID-19, no sea sintomatología o por diagnóstico, por ejemplo, y que han sido en el 2020 el número de 81 casos, de los cuales, por ejemplo, se verificaron que el 56.8% tuvieron infección por COVID-19, mientras que las causas, por ejemplo, que tuvieron en el 2020 por otras causas, se tiene la zona hipertensiva, es el 12.1%, la hemorragia, por ejemplo, 3.7%, e infección obstétrica, asociada, precisamente, al COVID, pero que no se pudo verificar la presencia, justamente, pero sí, de infecciones asociadas, es decir, por ejemplo, pacientes que llegaban con sintomatología, que hacían sepsis y fallecían, pero que precisamente, no se podía haber verificado la presencia de COVID-19. En cambio, en el 2021, como sabemos, hubo mejora en la capacidad diagnóstica y de 118 casos, por ejemplo, que se vieron, el 71.2% se verificó la presencia de COVID-19. Aquí tenemos, por ejemplo, también, cómo se afectaron, porque el indicador que utilizamos nosotros es el número de parejas protegidas en el tema de la planificación familiar. Y podemos observar cómo, por ejemplo, en el mes de abril, el descenso que tuvimos, ¿no?, para el año 2020, por ejemplo, de parejas protegidas. Sin embargo, a partir de noviembre del 2020, donde se dieron indicaciones de apertura de servicios, podemos mirar que en el 2021 hemos tenido una recuperación, ¿no?, ya hasta el final de año, incluso una recuperación, por ejemplo, de mayores parejas protegidas, proporcionalmente, hablando con el año 2019. Es un 5%, como vemos, por ejemplo, en el cuadro al lado, ¿no? Entonces, podemos decir que sí, se ha hubo una afectación durante esta época, pero que la hemos recuperado rápidamente, incluso teniendo un indicador algo más alto que el año 2019. En el caso, por ejemplo, de la atención de gestantes, hay una diferencia que tenemos en relación a las pacientes que son atendidas, o sea, que acceden a los servicios, y aquella que cumplen con 5 atenciones prenatales, más, por ejemplo, la administración de su cuarto ferroso y la implementación de análisis, por ejemplo, que se les toma básicamente para poder determinar las condiciones de la mujer. Si bien es cierto, en 2019, por ejemplo, teníamos un 67% de pacientes que lograron este control de 419.000, esto en el año 2020 bajó a 43%, pero en el 2021 hemos recuperado hasta el 63%. Ya en el 2022 hemos sí recuperado las metas, por ejemplo, planteadas a nivel individual. Esta es una evaluación que se dio al 2021 de la capacidad de resolución que tenían las resoluciones que nosotros llamamos las funciones auténticas neocantales y que califica principalmente tres aspectos, la infraestructura, el equilibrio profesional. Podemos ver cómo, por ejemplo, solamente de las cantidades de establecimientos evaluados, 155, precisamente fueron el 2%, podían cubrir toda la capacidad de respuesta, por ejemplo, de la emergencia auténtica en nuestro país y eso, lógicamente, no es un tema que se había presentado solamente en la pandemia, sino también es un tema que ya teníamos y que nosotros tenemos que reconocer que los trabajadores son los principales impulsores y quienes permiten, por ejemplo, de que se pueda garantizar la mejor atención en los servicios de salud sexual y productiva. Aquí, en este cuadro, podemos, como, por ejemplo, observar, si bien nosotros como país tenemos en promedio indicadores de parto institucional que está por encima del 94, 95%, hay algunas regiones que están un poco por debajo y miren cómo, exceptuando Lima, estos, justamente, regiones que tienen menos parto institucional, perdón, sí, menos parto institucional y más parto domiciliario, son las que se han encontrado asociadas, por ejemplo, a la mayor número de muertes que se han visto, por ejemplo, en el 20.000. Por otro lado, también, por ejemplo, si asociamos estas regiones con el número de muertes maternas en domicilio, podemos observar que también hay una relación entre el número de partos domiciliarios, por ejemplo, que se dan con mayor intensidad en estas regiones con el número de muertes maternas que se concentra precisamente la muerte materna relacionada con domicilio. definitivamente este, por ejemplo, la estimación de la razón de mortalidad materna que se ha venido dando y que en la actualidad, por ejemplo, se tiene proyectada, ¿no? Y son la razón de muerte materna según el CDC quien es oficialmente quien nos da las cifras en nuestro país, quien da las cifras formales es el CDC que es el Centro de Epidemiología, Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades, quien precisamente, por ejemplo, da las cifras y esta es la proyección de muerte materna que ha realizado para el año 2021. Como podemos ver, un retroceso que hemos tenido, ¿no? de aproximadamente 10 años, puesto que se calcula que en el 2020 hemos tenido 81.4, ¿no? por 100.000 nacidos vivos y en el 2021 88.7 por 100.000 nacidos vivos. ¿Cuáles son las estrategias que hemos venido a implementar? Definitivamente, una de las actividades ha sido elaborar material informativo, por ejemplo, todo lo que significa planificación familiar, también, por ejemplo, reactivar todo lo que significa la entrega de métodos anticonceptivos para que precisamente pueda accederse a los métodos anticonceptivos porque sabemos que esa es la primera, como sabemos, la primera cadena causal de muerte materna es que la mujer puede estar embarazada y que lógicamente el hecho de que haya embarazos no planificados genera una mayor posibilidad de que la atención pernatal se haga más tardíamente y la decisión de la migrosis. Estas son las barreras, por ejemplo, que se tuvieron, nosotros hicimos una encuesta y nos dimos precisamente con la observación de que aproximadamente cerca de un 40% de personal de salud no estaba seguro, segura y seguros de poder garantizar de que la vacuna sea segura en la gestión. aquí yo creo que la participación por ejemplo de los colegios profesionales, la misma Sociedad Peruana de Anticinología nos ayudó justamente a iniciar una campaña de difusión a nivel de los profesionales para que precisamente ayuden a mejorar el acceso a la vacunación para el COVID-19. Esto se realizó también de manera muy intensa, especialmente durante el último, durante el segundo y tercer y cuarto trimestre del año 2021 y se logró justamente mejorar e incluso llegar en una región hasta el 90-95% de vacunación de gestantes que realmente nosotros consideramos que fue exitosa. Por otro lado, también por ejemplo hemos tenido actividades para que precisamente incorporemos durante precisamente las actividades de capacitación de vacunación gestante todos estos meses para que por ejemplo incluso se incorporen otras acciones más como el tema de planificación familiar el tema de actividades por ejemplo para la atención misma prenatal que permita garantizar precisamente integrar todo lo que sea necesario para que en contexto de la pandemia mejorar los servicios de salud de San Diego. Estos son los protocolos que se hicieron precisamente para el COVID-19 y las campañas intensas que se comenzaron a hacer no solamente por ejemplo a nivel de la población sino principal también por ejemplo a nivel de los servidores porque fueron los servicios de salud y los mismos profesionales que participaban en la atención quienes tenían que estar también convencidos de la seguridad de la vacunación en las gestantes y el impacto que estigaba. Otros temas que también hemos incorporado es que por ejemplo estamos trabajando muy fuertemente en lo que significa la operatividad de la automatización de procesos esto con el fin de justamente mejorar la capacidad de respuesta que van a tener los servicios en los sistemas integrados de atención y para eso justamente nosotros tenemos un sistema que hemos denominado que se denomina Gua-Guarret donde estamos justamente implementando los módulos por ejemplo no solamente atención prenatal sino los módulos de parto por perio planificación y familiar y atención de la violencia que precisamente consideramos debe ser importante ¿para qué? para garantizar una historia clínica por ejemplo única y en el país y nacional que permita por ejemplo atender a la paciente en cualquier lugar en donde se encuentre el país y que se pueda acceder a los datos de la información aquí por ejemplo estamos también trabajando con integración con el teleatiendo o sea es decir la actividad que se debe realizar a través de la llamada telefónica de la paciente que está ante con el sistema Gua-Guarret el sistema Gisminza que precisamente ya los lugares donde hay Gua-Guarret por ejemplo Gisminza migra automáticamente para que no haya necesidad de estar creando otros formatos así como los fugas electrónicos e incluso por ejemplo estamos trabajando en la propuesta de integrar la CNB y ya hemos comenzado por ejemplo a tener vamos a empezar a tener reuniones para integrarlos justamente a lo que significa el sistema informático penatal porque si consideramos de que estos sistemas tienen que integrarse a lo que significa por ejemplo a nivel regional la capacidad de poder dar información para ver cómo está yendo el tema de la atención por ejemplo en este caso la atención materna en lo que a nivel regional por otro lado también estamos trabajando en la plataforma Reunis donde por ejemplo se pueden encontrar todos los indicadores de gestión relacionados por ejemplo al tema de la atención de salud de salud reproductiva y el monitoreo por ejemplo mensual de los a base de todos estos indicadores que permiten justamente generar una retroalimentación a nivel de la direza que eres así también hemos estado por ejemplo trabajando con los comités de prevención de mortalidad materna fetal y neonatal que sí es importante conocer por ejemplo cuáles son las causas de estas muertes maternas tener la capacidad por ejemplo de respuesta que deberían tener precisamente los servicios de salud para que de esta manera por ejemplo a nivel regional y local puedan hacer sus mejoras continuas en la calidad de atención y detectar cómo el sistema por ejemplo ha sido capaz de poder atender a las pacientes y qué acciones deben tomarse para evitar que ocurran precisamente estas sesiones nosotros directamente del Ministerio de Salud venimos monitorizando el funcionamiento de todos los comités de mortalidad materna para precisamente poder darles el impulso de la discusión y poder justamente realizar las intervenciones necesarias para prevenir la muerte materna también estamos nosotros haciendo monitoreo de asistencia técnica en la diferente direza que eres a diris para garantizar la apertura de los servicios de salud y ahora nosotros podemos decir a estos momentos que ya tenemos el 99.8% de servicios funcionando incluso en el primer segundo y tercer nivel a principios de año teníamos solamente un 50-60% de servicios funcionando en todo el país sin embargo ahora ya hemos llegado por ejemplo casi al 100% todavía hay algunos servicios que no se han logrado perturbar por la afectación que ya hemos mencionado pero justamente consideramos que esto era sumamente importante para mejorar y como y garantizar las redes de continuidad de atención de los servicios de salud alimentivos también las reuniones como los hospitales por ejemplo en las regiones que han presentado mayor número de muertes maternas y que son los hospitales de La Payega Santa Rosa Piura La Libertad por ejemplo Hospital de Tarapoto donde estamos nosotros directamente monitorizando las acciones para la atención de la mortalidad materna y también un tema que estamos trabajando en la programación de institución del PP002 que es precisamente el presupuesto de salud materna neonatal que el Estado por ejemplo invierte en todo lo que significa el país una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que bueno que hemos venido monitorizando en realidad es la mejora de la ejecución y de la calidad del gasto porque de eso depende justamente que se garantice toda la atención gratuita y que es el desafío que precisamente nos estamos planteando que se garantice la atención gratuita de toda la salud materna porque no podemos decir en estos momentos por ejemplo de que dinero o el presupuesto por ejemplo es menor o insuficiente puesto que existe una cantidad de dinero que se viene que no se viene ejecutando y que consideramos por ejemplo de que precisamente tenemos que mejorar la calidad del gasto por las necesidades que se tienen a nivel de las diferentes ejecutores esta asistencia técnica por ejemplo a las regiones directamente para comprometer tanto a los directores regionales como a los decisores políticos en el contexto por ejemplo del compromiso que debemos tener para la disminución de la muerte esta es la detección y atención de la movilidad materna extrema por ejemplo que venimos trabajando desde el ministerio de salud y es que hemos generado por ejemplo toda una red directamente con los responsables de salud de salud de salud de salud de todas las regiones para ir detectando en donde se está generando la muerte materna y desde 2022 por ejemplo ahí podemos ver de que por ejemplo captamos las referencias vemos coordinamos por ejemplo la mejora tratamos de garantizar el transporte y vemos por ejemplo de que manera se puede mejorar si es la atención necesaria ahí mientras la paciente por ejemplo está teniendo la emergencia o si por ejemplo el establecimiento de salud puede resolver la emergencia o realmente por ejemplo se accede a la referencia el 80% de los casos que hemos seguido por ejemplo han sido referidos a un hospital de mayor referencia donde han tenido una mayor experiencia y se han podido salvar vidas realmente nosotros hemos estado mirando de que hemos tenido un 21% por ejemplo de muertes evitadas de estos casos de movilidad materna extrema ahora muchos de ellos también están relacionados por ejemplo al hecho de la necesidad de referirlo por la situación de prematuridad del bebé que también por ejemplo trabajamos con la red de atención neonatal que precisamente también existe desde el Ministerio de Ciudad Estos son fotos reales precisamente de la capacidad de respuesta que hemos estado impulsando para el transporte aéreo de las mujeres precisamente en el interior del país hacia los hospitales por ejemplo una referencia que generalmente pueden ser los hospitales de La Palleque Tujillo Lima donde precisamente también tenemos que reconocer la este tenemos que reconocer ese trabajo que vienen realizando muchos directores de hospitales jefes de gine constitucional que también se han comprometido para precisamente impulsar y mejorar la capacidad de respuesta que deben tener servicios para garantizar y evitar muertes maturas incluso transporte por ejemplo un grupo de pacientes en helicópteros etcétera que precisamente está garantizado porque actualmente el CIS ya está financia todos estos transportes y lógicamente hacemos los nexos nosotros coordinamos para que precisamente se pueda mejorar la capacidad de respuesta de los servicios de salud a nivel nacional Doctor Atencio su tiempo tiene un minuto correcto si solamente ya estamos terminando las conclusiones bueno ha habido una capacidad de respuesta de los servicios que se conectó la atención de personas contagiadas en COVID y afectó la capacidad de respuesta de los servicios de salud salud ¿no? el cierre de consultas ya lo hemos mencionado y el limitado acceso a los servicios de emergencia tuvieron esa dificultad las muertes maternas en el 2020 y 2021 2020 fue por COVID-19 y hay regiones específicas que precisamente presentan todavía una proporción de muertes maternas ¿cuáles son los principales desafíos? el principal desafío para nosotros es que nadie se quede atrás hay regiones que tienen indicadores muy por debajo del promedio nacional y consideramos que ahí es donde tenemos que empezar a trabajar recuperar precisamente la organización del equipo interdisciplinario para los servicios de atención ¿no? con énfasis en los derechos sexuales y reproductivos el enfoque de género y el respeto a la interculturalidad de nuestro país la detección y seguimiento de la morbilidad materna extrema a través de las claves ostétricas la organización de las redes de atención ostética con el sistema de referencia la capacitación de recursos humanos disminuir la barrera para el acceso a métodos anticonceptivos modernos sangre segura y cero gasto de bolsillo para la atención en los servicios de salud consideramos que estos son temas que estamos trabajando fuertemente para que precisamente las regiones que todavía presentan indicadores y promedio por debajo de nacional tengan que recuperarse bien muchas gracias muchas gracias doctor doctor Guevara gracias las gracias a usted doctor Guillermo Atencio por su presentación que nos pone al día en todo lo que ha sucedido de la pandemia con respecto al impacto que ha tenido en la salud materna pero que también al mismo tiempo ya nos estamos de alguna manera recuperando de este grave daño que ha sucedido en los años anteriores muchas gracias nuevamente doctor Atencio me parece que tenemos todavía algunas algunos minutos para hacer unas preguntas muy puntuales yo no sé si nos acompaña el doctor Claudio Sosa y también el doctor Edariván Ortiz y la primera pregunta justamente para el doctor Claudio Sosa quisiera que sean muy puntuales porque el tiempo no es muy grande ¿qué tal doctor Sosa? ¿cómo está? ¿cuál es la pregunta? sí el doctor Tavara nos preguntaba ¿cuál es el rol según usted de la educación sexual integral para la disminución de la muerte materna y también hay una pregunta sobre cómo es que hacemos para justamente recopilar este registro de datos de muerte materna ¿cómo fortalecemos eso? gracias doctor Sosa ¿se escucha la audión? sí, sí sí la escuchamos bueno creo que las tres chavas que complementan esta pregunta hablamos de áreas estratégicas la salud de cesar de los días sin duda cumple dos áreas específicas fundamentales primero vamos a empezar por opinar la muerte materna por causa de este caso es teóricamente prevenible al 100% porque vamos a tener cero muerte en un escenario teórico ¿y cómo logramos eso? obviamente se embarazan el paciente que quieran embarazarse y el riesgo que conlleva eso con los controles adecuados para minimizarlos y actuar a tiempo para evitar la muerte materna y sin duda evitar todos los embarazos no deseados que se van a poner muchas veces a contemplar el embarazo con los riesgos que eso conlleva y evitar esas muertes que no deberían estar porque el embarazo no debería estar ahí entonces eso nos lleva a que sin duda la estrategia la prevención de los embarazos no deseables lo que es la salud social y cultura es fundamental debe ser que la intervención con mayor impacto que es obviamente una intervención no sencilla parecería que es no anticoncepción o simplemente que es el delivery del condón o del anticonceptivo o de los largos es mucho más que decir información actuar en los grupos adecuados en la adolescencia que muchas veces la información no es adecuada estamos hablando de una región de una ansiedad heterogénea donde lo cultural es también fundamental tenemos nuestra manera de llegar la mejor manera de llegar deberá adaptarse a cada grupo cultural o sea que en suma no agregó mucho pero la salud social productiva sin duda es con sus diferentes intervenciones y componentes es fundamental para que logremos lo que queremos tenemos metas al 2030 que seguramente ni lleguemos pero teóricamente nos creemos que no existan estas muertes y la salud social productiva es la respuesta para eso el segundo punto cuál era era sobre sobre el registro de la información o sea esto es un tema ahora estamos levantando la modulama torna severa y tiene los países que nos den sabemos que todavía no terminamos de tener buenos datos de mortalidad y ya estamos pudiendo morbidar severa no al día mismo y sabemos que no es fácil algunos países tienen como Colombia algunos otros tienen muy buenos datos otros tienen más otros tienen menos pero creemos que la única manera de ir por el camino de lograr datos es seguir incentivando solicitando dando respuesta a los temas de financia obviamente es mucho más sencillo mortalidad que morir y la pregunta de mortalidad si tenemos que seguir logrando identificar las muertes matadas claramente desde las extremidades que son las que más pueden ver las instituciones institucionales y lograr a través de la auditoría que trabajen en familia de mortalidad identificar bien las causas y de una manera eso volcarlo en formatos que queremos que sean bastantes unidades a los países cosas que se podamos estandarizar no es que la movilidad con un precio de funciones no es la mayor de nosotros pero sin ver la audiencia se permite ser administrativa y la respuesta para tener un buen camino y como consultar el profesor Ortiz cuáles son los que tenemos que usar tenemos que saber bien las causas y tenemos que determinar bien estos números que es muy bien mucho al cuadro para poder intervenir en forma efectiva eficiente muy bien muchísimas gracias por su comentario doctor Claudio Sosa para el doctor Iván Ortiz buenos días doctor Ortiz buenos días buenos días placer preguntan cuál es su opinión sobre incluir como tema específico de mortalidad materna o de salud materna en la currícula de estudios de los médicos de las facultades de medicina esa es una y la segunda es que si tenemos tantos datos tanta información sobre mortalidad materna y el impacto que tiene la salud cómo es que aún no recibe la atención sobre todo las autoridades políticas cuál es su opinión al respecto de esas dos preguntas doctor voy a comenzar rápidamente con la última pregunta yo creo que la respuesta está en que la mortalidad materna tiene una serie de determinantes sociales que inciden tremendamente en el resultado final acabamos de ver lo que ocurrió a raíz de la pandemia del COVID que lo que hizo fue agonizar esos determinantes sociales que básicamente lo que se relaciona con la pobre oportunidad de acceso de la población más vulnerable a recibir atención oportuna y con calidad correcto ese es un fenómeno igual en toda América Latina nosotros en los hospitales podemos tener la mejor infraestructura del mundo pero yo hago el símil con el fútbol es como si no tiene un equipo de fútbol y lo prepara para sacarnos los goles de la raya de gol correcto entonces así jugamos con la mortalidad materna estamos apostando para tener el instituto materno perinatal la fundación Valle Miguel Cali instituciones maravillosas que salvan vidas pero ese es sacar el balón de la raya de gol lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar antes de es garantizar desde la preconcepción que las mujeres se embaracen en las mejores condiciones posibles pero la pregunta es ¿hay política pública en los países para que las mujeres puedan acceder a una consulta preconcepcional? ¿hay acceso oportuno a los anticonceptivos para que las mujeres que tienen alguna condición de riesgo puedan hacer uso de ello porque las mujeres necesitan para asarse y si tú miras el problema mira ya antes de que la mujer llegue con una morbilidad materna extremo a una institución han ocurrido una serie de fenómenos que no están necesariamente en nuestras manos nosotros podemos hacer abogacía pero ahí el Estado tiene un papel súper importante en lo que él debe ser yo celebro lo que decía el doctor Atencio porque el concepto de redes de servicio para mí es el primer paso hacia avanzar hacia una atención segura que ese es mi discurso ahora no basta con atender las embarazadas hay que atendernas con uno de los uno de los principios de la seguridad clínica que es la calidad las redes de servicio son importantes eso hace parte de la seguridad clínica de la atención pero también es importante que detectar oportunamente la situación que genera la oportunidad atenderla oportunamente cuando uno mira los insumos de mi país nosotros no tenemos acceso a su parto de magnesio se escasea no todas las mujeres reciben los y cocina para el manejo activo de tercer periodo de parto y uno mira que hay una cantidad de prácticas que no solamente dependen de la falta de conocimiento del profesional sino que muchas veces no están los insumos disponibles para poder tratar y finalmente riquen que si esto debe estar haciendo parte del currículo por supuesto nosotros necesitamos que los estudiantes salgan con esta perspectiva lamentablemente estamos formando los estudiantes para atender enfermos pero la mirada de salud pública alrededor de estos problemas que es tan importante quizá más importante que la de atender enfermos no la estamos promocionando porque consideramos que el profesor que habla de eso es de menor cuantía el profesor de mayor cuantía es el que está hablando de cómo hacer un empaquetamiento y no de cómo invitar a que la gente piense en términos de salud pública uno de los problemas es que nos acostumbramos a ver la formación del individuo para atender el uno a uno y no trabajamos la formación de los estudiantes para atender la perspectiva de un empaqueto mucho más amplio muchas gracias por la pregunta y por la invitación a participar muy amables muchas gracias doctor Edadiván Ortiz siempre muy importante su contribución y finalmente ya para terminar ya no nos queda muy poco tiempo al doctor Guillermo Atencio que usted ha mostrado de que hay un gran avance que estamos haciendo nuevamente desde el Ministerio de Salud ¿tienen algo planificado para ver lo que es para supervisar la capitalidad de la atención sobre todo en la atención del parto así como esta cultura del evento adverso ¿tienen algo planificado doctor Guillermo Atencio? Sí, muchas gracias por la pregunta Enrique bueno, realmente como sabemos nosotros por ejemplo tenemos implementado ya de hace varios años las claves ostéticas las claves ostéticas por ejemplo es lo que nosotros podríamos llamar los puntuales que está nosotros y que se ha organizado desde la atención por ejemplo materna y nosotros tenemos tres claves ostéticas para la atención de la hemorragia para la atención de la hipertensión y también para la atención de las infecciones yo creo que sería bueno ya por ejemplo comenzar a trabajar de repente una estandarización regional de estas actividades que si son importantes porque la evidencia por ejemplo científica es única por lo tanto si accedemos a ello esto ha permitido por ejemplo si que en los diferentes niveles de atención tengamos por ejemplo capacidad para justamente implementar kits de atención para estas acciones y es más hemos incorporado también otro kit que es el kit por ejemplo de la atención de la emergencia en la violencia o del abuso sexual que incluye por ejemplo la previsión del embarazo incluye por ejemplo la previsión de infecciones de abuso sexual incluye incluso por ejemplo de que la paciente por ejemplo darle antirretos virales y darle y permitir por ejemplo evitar la infección por mediados en el caso de abuso sexual entonces si manejamos esta capacidad por ejemplo que tenemos y ahorita lo que estamos trabajando es que precisamente los equipos puedan por ejemplo mejorar esta capacidad de sus claves a través de todo el sistema es decir en primer segundo y tercer nivel y esto permite precisamente que la red pueda tener capacidad de atención una de las cosas que estamos mirando es que precisamente muchos por ejemplo médicos o profesionales no han incorporado el tema de las claves dentro de lo que significa por ejemplo su capacidad de atención pensando que este es un sistema que debe funcionar precisamente en primer nivel cuando no es así las claves por ejemplo funcionan para los tres niveles de atención y se ha visto que precisamente los establecimientos de salud y las regiones que tienen más organizadas las claves tienen una mejor respuesta precisamente para la atención de la emergencia sustentica ya como lo ha mostrado el doctor Ortiz precisamente en las miradas que se están dando por ejemplo en Norteamérica con los puntos definitivamente yo creo que hay que comenzar a coger también esas experiencias para poder incorporarlas y mejorarlas y lógicamente por ejemplo mantener esta presentación de las claves que nos permita desarrollar la capacidad de respuesta que deben tener los servicios muchísimas gracias doctor Guillermo Atencio por su respuesta y que es algo más de lo que tenemos que hacer todos acá en el Perú yo con esto les agradezco a los tres profesores que el día de hoy nos han acompañado doctor Claudio Sosa doctor Edgar Iván Ortiz y doctor Guillermo Atencio en este primer tema oficial del Congreso Internacional de Obstetricia y Ginecología entonces sin más voy a dejar voy a dejar en uso la palabra a nuestro presidente del tema oficial doctor Juan Trelles Llama Llama Muchas gracias doctor Guevara muchas gracias a todos por su participación a nuestros docentes expositores felicitaciones por sus magníficas ponencias hemos participado y conocido cómo está la situación de la muerte materna algunas estrategias para salir adelante y lo mucho que nos falta recorrer tenemos mucho que hacer y creo que juntos tenemos que trabajar para mejorar el panorama que viene en este momento no me queda nada más que nuevamente agradecer y declarar cancelado este virus muchas gracias gracias